Oye, Charlotte, ¿puedes venir un momentito y ayudarme con...? No. Policía de Buenavista, ¿cuál es la emergencia? Manden un equipo de rescate al antiguo videoclub de Buenavista Sur, el Beta Maximus. ¿Por qué? Ese lugar lleva cerrado desde 1900. Lo sé, pero creo que Capitán Man y Kid Danger están ahí y tienen problemas. Está bien, lo entiendo. Eh, ¿que entiende qué? Eres una joven listilla que está aburrida y se dedica a gastar bromitas a la policía. Eh, no, señor, solo necesito... ¿Sabes? Irritar a un agente de policía es delito. No, no creo que eso sea cierto. No vuelvas a llamar aquí. No, espere, pero... ¡Nunca! ¡Me ha colgado! No les gastes bromas a los polis. No estaba... gastando... ¡Oh, déjalo! Swatch, tienes que llevarnos a Jasper y a mí al Beta Maximus. ¿Para qué? Para ayudar a Ray y a Henry. No. ¿No? ¿Cómo que no? La semana pasada le pedí a Ray que me llevara a un sitio. ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Qué? ¿Por qué no levantas tu mano bien alta y te das tortas en la cara? Entonces Henry se rió. Fue muy humillante. Está bien, vale. Nos encargaremos nosotros. ¿Cómo vamos a encargarnos? ¿Quién es? ¡El padre de Henry! ¡Porras! Puede que esté buscando a Henry. Tranquila, yo me ocupo. ¡Hola, señor Hart! Jasper, no encontramos a Henry. ¿Sabes tú dónde está? Un momento. Sí, ya veo cómo te ocupas. Dame, Jasper, dame tu móvil. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¡Callaos! Probando uno, dos, tres... El pequeño Henry fue al mercado. El pequeño Henry se quedó en casa. El pequeño Henry se comió una pechuga de pollo, una pechuga de pollo, una pechuga de pollo. Soy Henry Hart y me he comido una pechuga de pollo. Ahora mirad esto. ¡Eh, papá! ¿Qué es lo que ocurre? Henry, ¿eres tú? Sí, claro que soy yo. No creerás que soy un tío metido en un baño de judías. Bueno, ¿dónde te has metido? ¿Por qué no viniste a casa anoche? Sí, perdona. Me quería dormir en casa de Jasper. Bueno, ¿y por qué no has respondido a nuestras llamadas o los mensajes? ¡Hasta luego! ¡Tachán! Ahora, porfa, dejadme tranquilo en mi baño. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina